...granizos en Andacoyo, por ejemplo, lo cual, obvio que llama la atención. Agradecemos también a Rodrigo Chávez que nos manda este registro. Miren, ahí están los granizos que logró grabar. Miren, hoy no son chicos. Ahí está, pero son hartos. En Andacoyo, además. Sí, lo que pasa es que el núcleo está afectando la zona norte, que también estaban las precipitaciones consideradas para esa zona. Y cuando hablamos de núcleo, hablamos siempre de la estabilidad. No podemos nunca descartar la posibilidad de tormenta. Cuando hay baja segregada núcleo en altura, da lo mismo. Ese tipo de fenómenos, trae este tipo de nubosidad que dejan las tormentas. ¿No es igual que granice en Andacoyo? Tomando fuerza igual que está hacia el interior. Sí, sí, sí. Se ha pasado varias veces. En muchas oportunidades ha pasado eso. No es una novedad. No es tan novedoso. Lo que pasa es que no es frecuente. Ah, claro. No es frecuente. Yo quería preguntar una cosa respecto a los granizos. Y en el verano, recuerda, las tormentas de verano, en toda la zona norte, norte grande, también parte del norte chico, pero de cordillera y cordillera también afectados por este mismo tipo de fenómeno. Pregunta, pregunta, pregunta. No, pero es que era porque, perdón, tengo una pregunta, y conversaba en el Rafa con el Iván. Es que, perdón, tengo una pregunta, y conversaba en el Rafa, por eso te dije. Pero dale, pues, pregunta. No, era para que tú preguntaras. No, sí. No, no, yo quería preguntar solamente sobre los granizos, porque, bueno, ustedes se han fijado, se han tenido auto, han asegurado el auto, te cubre por daños por los granizos. Pero acá en Chile normalmente son granizos chiquititos. Pero, como todo, en Argentina, todo es más grande en Argentina, siempre hay granizos chiquititos, son así cada pelota. Y no chiste, por decir verdad. Pero, ¿por qué son más grandes allá? Porque son argentinos. Acá, porque son argentinos. Porque son argentinos. Bueno, mira, el sector de la Argentina tiene una confluencia de una masa de aire cálida, húmeda, desde Brasil. De la Amazonía. De la Amazonía. Por otra parte, una masa de aire fría y seca desde el polo. Cuando se yuxtaponen, o sea, se cruzan, se juntan. No alcanza la mezcla de aire. Se juntan esas dos masas de aire, se provoca un grado de inestabilidad muy potente. Cuando tú tienes mucho calor, aquí hay un concepto técnico, pero lo vamos a explicar. Se produce lo que se llama calor latente. Se produce calor, la masa de aire es más liviana, pero va a llegar hasta un cierto límite. Y ese calor que está almacenando dentro de la nube, se llama calor latente, ayuda a que siga creciendo la nube y, por lo tanto, los movimientos son muy violentos. Cada vez que una gota va subiendo, va chocando con otra. Si tú tienes movimientos muy violentos, vas a chocar con muchas gotas, muchas gotas, que finalmente se van a convertir en un perrisco, o sea, un granizo gigante. Y después, como no se puede sostener en altura, comienza rápidamente a descender. Y desciende como un granizo grande. Si no me equivoco, hace un par de años atrás, en Rancagua mostraron un granizo del Porto de la Moneda. Y creo que es lo más grande que hemos visto acá en Chile, por el momento. Pero allá no, hasta pelota de tenis. Hay unos récords internacionales de que hablan justamente que en Argentina se produjo un granizo muy grande. El máximo récord que yo conozco fue en Sudáfrica, que medía prácticamente 50 centímetros. No. Sí. Pero eso es súper peligroso, porque es un peñal. Es un peñal. Por eso que se combaten en Argentina las tormentas. Las combaten. Bueno, ¿qué hacían antes? Ahora hay más tecnología. Y aquí está un aviso para los que manejan drones. ¿Drones? Drones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú tienes una nube tormentosa, potencialmente peligrosa, especialmente en Argentina, salían los aviones a sembrar, así es el término, sembrar la nube. Vale decir, le echaban yoduro de plata. De manera que el yoduro de plata actúa como un núcleo de condensación o una partícula hidroscópica que atrape el agua. Y tú tienes, digamos, un millón de gotas, con ese sistema tenías dos millones, entonces los granizos son más chiquititos. Y así no te afecta. ¿Por qué me menciono el drone? Porque con la nueva tecnología los drones llegan hasta 7000 metros. Lo digo yo que soy profesor de eso. ¿Ya? Entonces tú tienes la posibilidad de cargar los drones y dejarlos justamente arriba de la nube, o entre la nube para que puedan permitir una mayor cantidad de agua o de granizos más pequeños y así no hay tanto peligro. En vez del avión. En vez del avión. Es más barato, es mucho más barato. Ahí tienen un pitutito los drones. Sí. Cortito, sonda, ese concepto en Argentina. ¿Qué significa sonda en Argentina? Sonda es un viento, es un viento cálido. Es como parecido al Draco, un viento cálido. Muy peligroso. Por otra parte, también hay estudios, está dentro de lo que es la bioclimatología. Lamentablemente, el viento sonda a muchas personas le trae problemas de depresión. Y por eso hay estudios científicos y comprobados que con viento sonda hay mayor tasa de suicidios. ¿Y el Draco no hace eso acá? No tengo antecedentes médicos al respecto, pero mucha gente se siente deprimida con ese viento sonda porque es un viento cálido y seco. Es mucho más fuerte que acá. Ya.